Mi padre era químico, mi madre farmacéutica, mi padre tal vez hubiera querido que yo fuera varón, me llevaba a pescar, me llevaba al campo y de ahí me enamoré de la biología. En Jalapa me topé en una casa, me tuve que quedar en la noche y me acosté en una cama y de repente sentí que algo me estaba picando, levanté el colchón y encontré la chinche. Y ahí comenzó mi historia de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es un parásito que es transmitido al ser humano por una chinche. Sí saben que chupa sangre, pero no lo asocian a la enfermedad porque la enfermedad se tarda varios años en desarrollarse. Que esa enfermedad pues es una enfermedad mortal va, ataca pues principalmente el intestino que produce un daño a nivel del hígado, pero principalmente el corazón. Cuando uno le pica a un insecto se rasca y al rascarse con esas heces ahí va adentro el parásito. La gente siente que le falta el aire, que no puede caminar, que el corazón le palpita, que los músculos no le dan, pero ya para ese entonces es muy tarde para estar dándole tratamiento. La gran mayoría de gente, maíz y frijol. Hay algunos que acarrean leña. La mujer se encarga de los animales, de los hijos, de la comida. El varón en cambio se encarga de sembrar, de cosechar, de proveer. El beneficio económico de vender esas gallinas es para la mujer. Que generalmente aquí no tiene ingresos económicos. Yo paso el día moliendo, lavando y lavo la ropa y trastes. Cuando habían chinches y una de ellas me picaron y tuve esa enfermedad. Moliendo estaba cuando yo sentí el dolor de cabeza y un válvido que me agarró. Y fui ahí al centro de salud. Y me pusieron una inyección, me dieron unas pastillas y esas estuve tomando yo. A bien me duró como unos tres a cuatro meses. Y ya después se me dejó quitando los mareos que me agarraban. Las chinches viven en la corteza de los árboles. Las chinches no nacieron en las casas. Las chinches nacieron en el bosque. Pero al destruir el bosque, las chinches se mueven a las casas. Este es el lugar donde vive la chinche. Y la chinche lo que quiere es meterse en estas grietas. Porque no le gusta la luz. Todo el mundo lo que hacía era echar insecticida y echar insecticida. Hay que echar insecticida cada seis meses. ¿Y cuánto cuesta eso? Eso es dineral. Entonces lo que tenemos que hacer es cubrir esto de una manera que no se tenga que estar haciendo cada año. Tiene que ser un material que la gente puede ir a recoger aquí, que no la tenga que comprar. Lo que usamos es ceniza volcánica. Entonces con eso le enseñamos nosotros a la gente a hacerlo. Teníamos que hacer un cemento artesanal. Si la comunidad se involucra, esto dura 20 años. Porque la gente mantiene su casa bonita. Si nosotros teníamos aquí también bastante chinche picuda. Pero ahora ya no hay. Porque arreglamos la pared. Arreglamos el piso. Porque la casa estaba bastante ayuda. Y Dios se lo pague, él nos dio un repello. Y se terminaron las chinches. Hasta esta parte ya nunca les he visto yo. Y no hemos encontrado chinches en los últimos 3, 4 años. Tenemos que tener una visión integral. Que el medio ambiente, los árboles, el agua, nuestra comida, todo tiene que ver con nuestra relación de salud, medio ambiente. Gracias. Los árboles, el agua, nuestro agua, nuestra жизнь. ¡Ja, no teaho offranах de nuestro corazón. Gracias por ver el video.